Y Virgo, son famosos apasionados por el trabajo y eso es muy espiritual. De hecho, en algunas órdenes monásticas se dice hora et labura, es decir, reza pero trabaja también. Apasionarse por el trabajo solo tiene una contrapasión cuando nos volvemos adictos al trabajo. Así que Virgo, apasionarse por el trabajo vigilando el tiempo que le dedicas. Apasionarse por el trabajo, por tu vocación, por tu misión de vida es positivo para ti, siempre y cuando no lo conviertas en lo único que existe. Porque no todo en la vida es trabajo, querido Virgo. Apasionarse por el trabajo, que es también apasionarse por ser útil si naciste bajo el signo de Virgo. Tienes talentos especiales que solo puedes desarrollar tú. Apasionate por esa tarea, pero también disfruta el camino en compañía de los tuyos, querido Virgo. La vida es para ser disfrutada además de trabajar. ¡Gracias!